Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presenta. Hoy me da mucho gusto recibir nuevamente a mis enfermeras porque tenemos un tema a tratar muy interesante, me encanta este tema, este tema de veras está sensacional. La licenciada en enfermería Hilda Araceli Pérez está con nosotros, neonatóloga, bienvenida, Araceli, gracias por acompañarnos, Hilda Araceli. La licenciada en enfermería María Guadalupe Corona, pediatra, ¿Cómo estás Lupita? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que yo pensé que solamente en una parte, en una sola institución había mamá canguro, pero ustedes tienen mamá canguro ahí en el hospital materno infantil. Díganme, ¿A qué le llamamos mamá canguro? Bueno, este, el término mamá canguro se refiere a la atención que nosotros brindamos a los recién nacidos mayores, este, menores de mil quinientos gramos. Es la atención de piel a piel con la mami. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios tiene? Lo que pasa que este, se llama así. Mamá canguro se llama así. Mamá canguro se llama así, ¿Por qué? Porque los marsupiales, que son los canguritos, este, tienen una, un recubrimiento de su piel abajo del abdomen. Ellos cuando nacen, tienen, tienden a tener a sus crías, como nacen, este, casi, casi, en su forma, en término fetal, ellos para el, para el recubrimiento y para la colocación y darle calor a sus bebés, así como son los canguritos, ellos tienen ese recubrimiento y esa bolsa, entonces a los bebés canguritos se les coloca dentro de esa bolsa para protección, sobre todo de protección de los depredadores, en nosotros, aparte que tiene muchos beneficios, el bebé cangurito, solito, después de salir de la vagina de la mami, hace un recorrido, se arrastra, sobre todo al seno materno, entonces lo que hace, se pega y proporciona calor, después se vuelve a meter a su, a su bonita bolsa, donde le va a colocar la mami, el calor necesario, suficiente. En los humanos es exactamente lo mismo, que tiene tres, tres este, como se puede decir, tres fases especiales o tres factores que pueden intervenir satisfactoriamente, una que tiene que ser el contacto de piel a piel, son los beneficios que nosotros tenemos, este es contacto piel a piel, otra que facilitamos el seno materno, que es la alimentación del prematuro y este, posteriormente, también lo que tenemos, el beneficio de que los bebés están por menos tiempo en las unidades médicas o de terapia intensiva, estos factores también, beneficios que causan al bebé, son emocionales, que los emocionales son, sobre todo, que el bebé va a tener más seguridad en él, va a tener, el vínculo madre-hijo está más afianzado, que se crea ese vínculo mamá-hijo, que nada lo puede superar, y también los neurológicos, entre los neurológicos tenemos que estos bebés tienden a tener menos problemas respiratorios, que son más, más eficaces en cuestión de controlar el dolor, cuando se presentan aún por alteraciones médicas o tratamientos médicos. Esto se me hace muy importante, porque mamá canguro va a tener a mamá aquí, el bebé va a estar escuchando el latido de su corazón. Así es. Va a sentir a mamá que realmente lo tiene junto a ella, ¿sí? Y eso te va a ayudar a una mejor este rehabilitación del bebé, a su crecimiento, a su formación, a todo lo que le hace falta, ¿no? Así es, de hecho, nosotros nuestros bebés que tenemos en la unidad, si se este para mayor facilidad y que el bebé sienta que está protegido, que no está abandonado, aunque no pasa en estas situaciones, puesto que nosotros estamos al cuidado de estos recién nacidos, colocamos unos aditamentos que se llaman fantasmas, estos fantasmas son de un textil, este textil forma como un un pulpito, ese pulpito recomendamos que la mami se bañe en casa, lo coloque en su pecho, lo coloque también su papá en su pecho y cuando regresa la mami con el aroma de mami se le coloca a un lado. Así es. Bueno, esto se está presentando en el Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, vamos a seguir con este tema, pero yo me tengo que ir a unos mensajes, a Radio Fórmula, siete noventa AM, ya está lista y preparada Tere, nosotros también nos vamos a esto y regresamos con el Hospital Materno Infantil con mamá canguro. Adelante con esto. Bueno, regresamos, nuestra multilínea, treinta y tres treinta once cero seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis, nuestro WhatsApp para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya llegó nuestro abogado, el licenciado Germán, si tienen alguna pregunta, ya llegó Luis Miguel, qué barbaridad en defensa personal, Adriana Vilches ya está preparándose para la sección de manualidades y nosotros continuamos, bueno, con este programa de mamá canguro por parte del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, que yo estoy fascinada con este programa realmente, porque imagínense nada más, mamá canguro, nace el bebé, mamá lo tiene en su pecho, está con él totalmente, o se encuentran un poquito en terapia intensiva también que se los entregan para estar con ellos, eliminar un poquito esa estrés que juega tanto la mamá como el bebé, ¿verdad Hilda? A mi muñeca, por favor. Hilda Araceli. La importancia de la técnica mamá canguro, bueno, una de las principales causas, salva vidas de neonatos prematuros. Sí. ¿Por qué? Porque hay municipios, este, en los que no tienen incubadoras. Incubadoras. Entonces, la mamá funge como una incubadora para ese bebé. Entonces, el niño efectivamente puede estar con mamá o con papá las veinticuatro horas. La ventaja, pues, que podemos implementarlo en cualquier hospital, en cualquier centro de salud. Y los requisitos para que un bebé esté con técnica mamá canguro, bueno, tiene que pesar menos de un kilo 500. Ese bebé tiene que saber succionar, tiene que saber mamar por sí solo, tiene que tener una respiración coordinada. Hay bebés que tenemos con una ventilación mecánica y podemos tenerlo con técnica mamá canguro, por lo que usted acaba de comentar. Eso les baja los niveles de estrés, los bebés los mantenemos bien organizados. Entonces, favorece para que ese niño suba de peso, para que ese bebé tenga una estabilidad emocional, los niños se recuperan fácilmente. Entonces, el que nosotros implementemos la técnica mamá canguro, tenemos una área específica de neurorehabilitación y esa la atiende la doctora Durón, ¿sí? Y ella atiende a los bebés prematuritos que estuvieron en la terapia, que tuvieron una técnica mamá canguro y continúan con una estimulación temprana, porque es parte de lo que tienen que seguir trabajando, no termina ahí, o sea, continúa en casa y nosotros estamos en el hospital, pues igual las veinticuatro horas. Y mamá tiene que continuar en casa conjuntamente con papá también, porque se van rolando constantemente, ya sea en la noche, en la madrugada, en fin. Sí. Qué bonito programa es mamá canguro, que debemos de saber que lo tenemos aquí en la zona metropolitana, en el hospital materno infantil Esperanza López Mateos, que es muy interesante, que todo están haciendo, o sea, ustedes tienen todo completísimo, ya estuvimos hablando sobre los bebés prematuros, en fin. Una terapia muy completa. Y son terapias muy completas las que tienen, y eso me da mucho gusto, y sobre todo, que atienden a cualquier persona, ¿cierto o no? Sí, 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 o sea, nosotros es, este, para personas no derechohabientes, este, y hay personas que llegan que tienen algún, algún, este, apoyo institucional, pero de igual manera se les atiende. Perfecto, entonces vamos a dar teléfonos, domicilio, donde encontramos el hospital, por favor. A ver. Sí, es a Villa Constituyentes, 1075, el teléfono es 36190635, en Colonia Moderna. Muchísimas gracias, mis muñecas, y felicidades por esta gran labor. Aquí las espero nuevamente para seguir platicando de los bebés. Muchas saludos a todos. A su director, el doctor Francisco Javier Hernández Mora, muchísimas gracias a todo el personal, y hasta los viene bienes también. Gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades.